Yiren, aquí se hacen como puentes, yiren, ay, a ver, ay, ya me emocioné porque se acuerdan que andaba buscando los puentes, se me hace que estos son, yiren nomás, qué chulada, yiren, no hombre, yiren, esos puentes son puentes naturales, que son una chulada, voy a mirar a ver si me puedo, puedo darle por el otro lado a mejor, o si le puedo dar por aquí, voy a tener que mirar ahorita, pero desde aquí se los estoy mostrando, porque es una chulada, yiren nomás, son dos puentes aquí, qué hermoso está aquí, es una chulada, y qué altísimo está, miren, y me paré aquí, miren, porque desde mero allá, miren, le voy a acercar, desde la punta, desde mero allá, miren, desde allá vengo, yiren nomás, todo lo que ya he recorrido, y aún así, me falta muchísimo más, para recorrer, pero miren cómo se mira aquí, desde este lado, se mira bien hermoso, es una chulada, yiren nomás, no hombre, y me paré aquí, para mostrarles, toda esta área, es la área, es la área, donde está todos los puentes que les estaba mostrando, y está bien hermoso, todavía me falta muchísimo más, para recorrer, pero les quiero ir mostrando, este, unas partes de aquí, y miren nomás, no hombre, allá es una chulada, miren nomás, qué chulada, la acerqué, para que alcancen a ver ahí cómo se mira, no hombre, está bien hermoso, me gusta cómo están, cada uno tiene sus figuras, parece como que si fuera una familia, miren, y están sentados arriba de esta montaña, y todavía me falta, seguir caminando, para seguir recorriendo, y todavía, le voy a dar por acá, todavía le voy a tener que dar la vuelta, a esta que les estoy mostrando, todavía le voy a tener que dar toda la vuelta, y le voy a tener que caminar, por todo aquí, aparte miren, le voy a dar para allá, por todo allá, hay otro caminito, que es también para donde le quiero dar, por allá le voy a dar, ahorita de regreso, pero estoy aquí, quiero seguir explorando, así que, vamos, miren, y por aquí es por donde vengo, aquí en esta parte, se llama Navajo Loop, pero quiero ir a darle para otro lado, porque mire que hay unos puentes aquí, entonces quiero mirar, a ver si, si los llego a encontrar, para podérselos mostrar, miren, y aquí, ya voy para otro lado, que me dijeron, que hay unos puentes hermosos, son los que les digo, que les quiero mostrar, y también que había otras cosas más hermosas, para mirar, así que ahora sí, voy de subida, para explorar para este otro lado, miren que grandísimo está allí, no hombre, está bien hermoso, y, ay, está bien paradísima esta subida, por eso es de que, voy un poco agitada, también miren, un pajarito amarillito, bien bonito que está ese pajarito, a ver si lo lograra captar, aquí en la cámara, miren, ahí anda otro, oiganlos, no hombre, aquí andan, estos dos, que también andan aquí disfrutando, el amarillito me encantó, pero miren nomás, no hombre, miren, ven, les digo, entre más me voy metiendo, y más voy explorando, que mira, más hermoso, y ven nomás, oiganlos, hombre, se cansan de escuchar los pajaritos, y ahorita les voy a mostrar, un poco más adelante, bien, les voy mostrando, y ven que muchos me dicen, no te andes sola, eh, llévate a alguien, que te acompañe, o, a, a tu canelita, para que no andes sola, pero como pueden ver, aquí en estos lugares, vienen muchos a visitarlos, porque está bien hermoso, y vale la pena venir hasta por acá, y venir a explorar, estos lugares, miren, le llaman conejitos, no vas, que no se los voy a poder mostrar, porque corren muy rápido, y todavía sigue aquí, de subida, como les quería ir mostrando, miren, ahorita les voy a ver desde la cámara, porque se tina bien hermoso aquí, miren que chulada, es una de las primeras flores que miro, que está bien hermosa, bien amarita, y está bien grandísima, miren nomás, le voy a acercar, para que alcancen a ver, está bien hermosa, me encantó su color, y esta, está aquí, miren, no hombre, miren nomás, les estoy mostrando despacito, para que ustedes alcancen a ver aquí, esta es la parte que les estaba mostrando, que se mira, que está bien hermosa, es una chulada, miren nomás, como se mira ahí en esa parte, y le voy a seguir, dando, para que ustedes puedan ir viendo, lo que tengo aquí, la hermosa vista, hasta mero ahí arriba, en esa parte, ahí andan las águilas, y los cuervos, como me gustaría, poder quedarme en un ratito aquí, y estar relajada, estar disfrutando de aquí, de esta hermosa, chulada del hogar, como les digo, nomás que, pues quiero seguir explorando, si no, me sentaría aquí, y estar aquí disfrutando, todavía más, de lo hermoso que es aquí, en esta parte, y ahorita que estoy llegando aquí, estoy viendo que ya se hace como una especie de cuevita, y más aparte, les voy a mostrar, porque imagínense aquí, como se miraría, en la noche, viendo las estrellas, porque me encanta ver las estrellas en la noche, se mira muy hermosa, y ahorita les voy a voltear la cámara, para mostrarles aquí, miren, que grandísimos y hermosos están estos, no hombre, me encanta como forman estas como unas casitas, miren, no sé, a ver ustedes que opinan, ay, nomás que me tapa aquí en los pinos, pero, pónganmelo ahí en los comentarios, miren nomás, que grandísimo está este de aquí, no hombre, miren, ay, hasta ahí arriba, está bien hermoso, y ahorita con el cielo hermoso, nomás que se están mirando las nubes, y espero que no me agarre el agua, que no se me vaya a dejar venir, porque, aquí sí me mojo, y todavía tengo más por explorar, miren, aquí en esta parte, miren, cómo está, bien hermoso, miren, aquí en esta parte, ahorita estoy viendo, que se mira como una cuevita, miren, ahí hasta para ir y acuestarme un ratito, y disfrutar lo hermoso que está aquí, miren nomás, no hombre, les digo, eh, todo lo de aquí, es muy increíble, poder venir a estos hermosos lugares, y hay muchísimo, como les digo, miren, aquí me voy a parar, para mostrarles, cómo está aquí, no hombre, lo altísimo que están estos pinos, miren nomás, y aunque ande ronca y todo, me gusta todavía andar aquí en estos lugares, y esto es parte de la aventura, así es que, le voy a seguir, y no más, cómo se hace aquí, no hombre, miren, hasta ahí, miren, para sentarse, y estar relajando, o hasta para sentarse, y ponerse a comer ahí, ay no, ya hasta me dio hambre, pero quiero seguir explorando, ay, me dan ganas de, de darle para allá, para mirar allí, pero saben qué, le voy a seguir para acá, porque les quiero seguir mostrando, miren nomás, oye, ¿se escucharon eso? Escuchó como que un ruido, para este lado, ha de haber ahí una águila o algo, porque se escuchó como un pájaro, a lo mejor ahí arriba, en esta parte, miren, oigan, a lo mejor en la mera parte de mero arriba, miren, ahí han de tener su nido, no, en esa parte de allá arriba, miren, ahí mero, bien, ven, que les digo, ahí anda mucha águila, miren, les voy a tratar de acercar, mirenlas, no hombre, qué chulada, miren, ahí arriba, han de tener su nido, andaban como unas seis o siete águilas, que andaban aquí, lo bueno, es de que sí las alcancé a grabar, para mostrárselas, por eso es de que escuché como un ruido, dije, qué será, pero es que allá arriba, han de tener su nido, y andan protegiendo a sus bebecitos, pero miren esta hermosa vista, miren nomás, no hombre, me encantó aquí, miren, y poder estar aquí, disfrutando de este hermoso aire, del aroma de los pinos, que me encantan, y también aquí andan los pajaritos, mirenlos, aquí andan, miren, ven, andan también ellos disfrutando, de aquí, oiganlos, no hombre, está todo bien hermoso, miren, y aquí ya voy entrando, miren, no hombre, ven nomás, miren, miren qué grandísimo está aquí, y miren cómo aquí en esta parte, miren este pino cómo se ha aladeado, pero miren esa altura, no hombre, a ver si me acabo de escuchar, oigan, aunque ando ronca, verdad, pero no me iba a quedar con las ganas, porque miren nomás, está chulada, qué altísimo está aquí, y bien grande, miren, y ahí para dos caminos, ahorita voy a mirar para qué lado le voy a dar, pero miren, oh, hombre, alcanzan hasta escuchar mi eco, y voy a mirar a ver si le doy para el lado izquierdo, oh, si le voy a dar para el lado derecho, a ver, no, a mí se me hace que le voy a dar para el lado derecho, de hecho a lo mejor, sí, le voy a dar para acá, porque quiero explorar aquí, ay, espero que no me vaya a perder, que sea este lado correcto donde quiero ir, nomás que sí, tenemos que tener cuidado, porque está resbaloso, miren, nomás, no hombre, miren nomás, miren qué grandísimo están las rayitas de este pino, y miren cómo aquí se hace, ay, 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 miren nomás, aquí en esta parte, qué chulada, miren nomás, miren, miren, aquí se hacen como puentes, miren, ay, a ver, ay, ya me emocioné, porque se acuerdan que andaba buscando los puentes, se me hace que estos son, miren nomás, qué chulada, miren, no hombre, miren, esos puentes, son puentes naturales, que son una chulada, voy a mirar a ver si me puedo, puedo darle por el otro lado a lo mejor, o si le puedo dar por aquí, voy a tener que mirar ahorita, pero desde aquí se los estoy mostrando, porque es una chulada, miren nomás, son dos puentes aquí, qué hermoso está aquí, es una chulada, ay, qué altísimo está, miren, y me quiero grabar así, para tener de acuerdo, miren, estos son los puentes que quería llegar, porque son puentes naturales, y son una chulada, miren nomás, y están bien altísimos, imagínense en todos los años que ya llevan aquí, y como saben, me encanta andar en estos hermosos lugares, para mostrarles lo hermoso que es, en este caso, los puentes de aquí, qué chulada, miren nomás, voy a tener de acuerdo, en este hermoso lugar, miren, aquí voy, para este otro lado, para explorar, aquí miren, estos como, están como caídos, y está bien paradísima la subida, miren aquí como, por ejemplo, en este, en este pino, miren como la raíz está bien gruesa, y hasta sale para afuera, y nomás, ay, está bien paradísima, pero, me encanta andar, aquí, les voy a mostrar un poco, para que puedan mirar aquí como se mira, nomás que vengo un poco agitada, porque como les digo, está bien paradísima la subida, aunque no parezca, a ver, a ver, hombre, miren aquí, en la parte de mero arriba, se hace como un puente natural, miren, nomás que no se cansa a ver mucho, pero, eso no ha hecho nada, miren, y hasta por allá, todavía me falta llegar, hasta mero allá, miren, ahí vienen personas bajando, para venir, miren, aquí como se hace, como una especie de cuevita, no, hombre, como me gustaría ir para allá, pero todavía me falta, porque quiero ir a otra chulada, a otro lugar, miren nomás, no, hombre, miren, híjoles, miren, no, más, no, hombre, y si ustedes se quedan parados aquí, miren, ustedes van a sentir, como que si se está moviendo, miren nomás, no, hombre, imagínense venir, y a caminar, en estos hermosos lugares, imagínense cómo se van de mirar aquí, durante la noche, una chulada, les digo, una chulada, y me falta muchísimo más todavía, para llegar allá arriba, porque quiero seguir explorando aquí, que les digo que se llama en, esto es en Utah, en Bryce Canyon, y hay muchísimas partes aquí mismo, ay, miren, 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 miren nomás, esta cuevita, qué chulada, miren, ay, 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 ustedes saben que me encantan las cuevitas, y me gusta andar explorando aquí, porque es una chulada, miren, ahorita, le voy a dar por aquí, miren nomás, lo voy a mostrar, para que ustedes puedan mirar, que está de bajada, miren, ahorita sí está de bajada, pero venía por allí, hombre, es una subida, está pesada, pero vale la pena subir y bajar, para mirar, estas chuladas, miren nomás, miren, y aquí anda una ardillita, miren nomás, ven, corren bien rápido, miren la nombre, miren, ven, esta es una bebecita, miren nomás, qué chulada, les digo, que aquí hay muchos, pero corren bien rápido, así que la mayoría, no se dejan captar, miren, miren nomás, veloz, que es esa ardillita, miren nomás, vengo desde a mero allá, les di vuelta, al cañón, miren, y todavía me falta más, pues lo estoy mostrando, porque aquí se me hace bien hermoso, como se mira desde aquí arriba, todavía me falta más para subir, pero quise parar, para mostrarles aquí, en esta parte, miren, miren, miren me pare aquí porque se me hizo esto muy curioso miren como aquí en esta parte está como muy curioso tiene como un diseño no sé aquí se mira como si alguna vez llegó a correr como un como una cascada o algo así yo me imagino verdad y por eso es de que se quedaron así como líneas para abajo miren y no más es este de aquí tiene ese diseño todo en este lado está así que se me hace muy extraño miren todo el diseñito que tiene ahí pero aún así es una chuladre nomás nombre y saben que le voy a seguir porque todavía me falta mucho pero quise parar para que ustedes puedan mirar todo lo de aquí no más me falta subir hasta medio ahí arriba y darle para allá y subir para allá para llegar al otro lado viene aquí en esta parte ustedes van a mirar qué grandísimos están y miren ese diseño nombre está bien hermoso me encantó aquí como les digo muchos vienen aquí iren ven por ahí van los caminitos muchos vienen aquí a estas partes andar mirando lo hermoso que hay aquí y disfrutar de este hermoso clima y lo hermoso que es realmente todo lo que les muestro se me hace muy hermoso está paradísimo en la subida pero todo vale la pena para poderse los mostrar y llegar a estos lugares y disfrutar un rato aquí la caminada el aire lo fresco las plantas y todos los que les muestro miren me falta subir aquí aparte de subir en este todavía tengo que darle para allá atrás de aquel subir hasta arriba